¿Qué tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados. Entrenamos a los elegidos. Somos Tribus Team. Hola amigos, les habla Andrés Felipe Lara, Diamante Ejecutivo. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, que es el inicio de un empresario con volumen y la importancia del inventario. Ya son 16 años que llevo en Amway y más de 25 años en la industria. Y no importa el momento histórico que estemos viviendo, las preguntas de los nuevos siempre son las mismas. Siempre son de cómo iniciar, por qué tengo que hacer el volumen. Y yo siempre respondo desde mi experiencia como empresario de la industria, como financiero que soy y con las estadísticas que nos da la corporación a lo largo de la historia. Lo primero, es muy importante entender que en nuestro negocio sí se mueven productos, aunque el negocio no es de vender productos, pero es un negocio real y legal. Me refiero a eso porque muchos quisieran escuchar que no se debe mover nada y que el dinero va a llegar únicamente de la afiliación. Eso, aunque sonaría más fácil, no sería legal y tampoco sería sostenible en el tiempo. Y Amway lleva 58 años como la número uno de la industria, sobre todo porque es real. Se pagan cheques reales y para toda la vida. El hecho que haya producto no quiere decir que formemos vendedores o que sea un negocio de ventas y que estemos por todo lado con productos y un catálogo. No, mi organización, para más o menos darles una idea, mueve millones de dólares anuales en producto porque entiendo el concepto, entiendo que es un negocio de liderazgo e influencia, pero entiendo también que hay que mover productos. Yo entiendo que en este negocio lo que hacemos es formar empresarios y líderes a través de ese potente programa educativo que tenemos. Pero también entiendo que para llamarse negocio debe haber movimiento de productos o servicios. Cuando eres diamante, que es el estilo de vida que la mayoría de la gente quiere llegar a tener, posiblemente el área comercial sea del 1 o 2% lo que representan los ingresos. Pero antes movíamos, el porcentaje de ingresos era mayor. Cuando éramos platinos, por ejemplo, el porcentaje era del 40%, del 20, 30, 40% era la comercialización. Cuando uno está al 15%, es más o menos un 50% lo que hace la comercialización. Pero cuando una persona es nueva, eso representa el 80 o 90%. Eso es porque dejamos de vender. No, yo les digo sinceramente, yo todavía mantengo clientes a personas que no han decidido hacer el negocio. Y cada vez que alguien le comenta el negocio y que no lo quiere hacer, pues lo afilio como cliente. Pero el porcentaje de ingresos, del total de mis ingresos, se ve cada vez más pequeña porque la red va aumentando. Pero siempre hay un movimiento de productos y servicios. Todos al principio queremos vivir de las redes, pero es necesario vivir el proceso. El porcentaje de la comercialización se va reduciendo poco a poco, pero tenemos que entender la importancia de esto. Entonces, vamos a hablar de este tema fundamental y lo vamos a trabajar cuatro punticos. Aunque en el negocio una persona puede iniciar solo con el kit y sin inventarios, nosotros siempre le recomendamos que inicie con un pequeño inventario. Y te voy a decir por qué. Primero, por supervivencia. Vas a decir, ¿cómo así como por supervivencia? Sí, mira. Amboy saca estadísticas de todo. Y hubo una que me impactó la primera vez que fuimos a Michigan a la especialización en Aristric, que tuvimos un curso y nos dijeron cómo eran las probabilidades de supervivencia de un empresario que hacía su volumen desde el primer mes. Y luego escuchamos lo que decía la corporación de acá en Colombia. Y el dato es este, para el país. De cada 67 personas que no hacen su primera compra en el mes en el que entran, sobreviven tres. Tres. Como yo quiero que el nuevo sobreviva, no solo sobreviva, sino que tenga resultados, por eso le sugiero que haga su primera compra. Es que entendemos que la persona, cuando compra solo el kit, no tiene nada como agarrado de verdad al negocio, porque 35 mil pesos una persona se lo gasta en una hamburguesa. Afortunadamente, o desafortunadamente, entrar al negocio de ambos es casi gratis. Y esto no es una pirámide. No nos pagan por la filiar. Y el bajo costo es algo que algunas personas a veces no lo valoran, no le dan la importancia suficiente. Otro punto por el que es fundamental es por formar empresarios. Yo creo que es el principal, por formar empresarios de verdad, verdad. Acá, aunque nos dan el título de empresarios cuando firmamos el contrato, un empresario es algo totalmente diferente. Muchos llegan al negocio con el chip de empleados. Y palabras como invertir o inventario todavía no están en su esquema mental. Por eso, si no los guiamos, en el inicio se van a sabotear en todo el proceso. En mi historia personal, tengo un momento clave a los 17 años. Yo conozco un negocio, una oportunidad de negocios, en el que me pedían comenzar con 4 mil dólares. Yo en ese momento ese negocio no lo haría. Pero, yo entendí que esa persona me hizo un gran favor. Y siempre la recuerdo con mucha gratitud. Porque esa persona no me juzgó porque yo tenía 17 años. Porque no tenía buenas condiciones económicas. Sino me dijo que si yo quería cambiar mi futuro, tenía que hacer inversiones. En ese momento invertí 4 mil dólares en productos. Los moví. Fácil, difícil, eso no importa. Lo importante es la mentalidad que a mí me creó. El miedo que me quitó a mover productos. El miedo que me quitó a la palabra inversión. Y a eso es a lo que yo le atribuyo. Que nunca en mi vida he pasado una hoja de vida ni la pasaré. Porque me crearon mentalidad de empresarios. Aquí en el negocio no hablamos de esos montos. Aquí hablamos de iniciar en promedio con 300 puntos, 600, 1000. Pero para mí es vital, para mí. Es vital que desde el principio generemos mentalidad empresarial. Que la gente realmente vea las utilidades. Que sienta que es un empresario y no un vendedor. Que aprenda a entregar los productos en caliente. Porque cuando hacemos demostraciones de productos. Y no tenemos el producto en la mano. Pues simplemente somos unos activistas del negocio. Muchas veces yo vi gente que hacía tamizajes. O clínicas de belleza. Y en el momento en que la persona estaba caliente para comprar el producto. Él le decía, ah, pero no los tengo aquí a la mano. Yo te lo traigo la próxima semana. Y seguramente durante esa semana. O durante los días en que le llevaste el producto. Pues la persona ya se había generado otras necesidades. Y ya no le iba a comprar. Por eso es tan clave mantener siempre productos. No somos vendedores de catálogo. El vendedor de catálogo siempre está diciendo, mira. Mira mi catálogo y dime que me compras. Yo les confieso, en mi vida he tenido un catálogo en mis manos. Y soy diamante ejecutivo. Cuando yo hablo de esto de ser empresario. De iniciar con volumen. De tener inventario. Siempre me acuerdo de Rodrigo Silva. Muy seguramente ustedes lo conocen. Rodrigo es un gran empresario tradicional. Tiene una empresa con miles de empleados. Y cuando yo le doy el plan. Él me hace la pregunta que me hacen todos los nuevos. ¿Y con cuánto inicio? En ese momento, cuando él entra. También estábamos trabajando el grupo de Ciudad Bolívar. Con Nelson y Elsie. Y cuando nosotros íbamos con Germán a trabajar allá el grupo. En ese momento, siempre iniciamos a todas las personas con el 9%. El 9% en esa época eran 1.200 puntos. 3 millones del 2007. Y yo le digo a Rodrigo. Este negocio lo vas a tener calidad de vida. Vas a viajar por el mundo. En este negocio. Le hablo todas las promedas del negocio. Y le digo. Se inicia con 3 millones de pesos. Él me mira con ojos de que lo rajé. ¿Por qué? Porque para él iniciar un negocio con ese potencial. 3 millones era algo ridículo. Me acuerdo que en ese momento estaba comprando un lote de miles de millones de pesos. Y me dice. Andrés, ¿cómo usted me dice que yo puedo obtener un estilo de vida como el que usted me pinta? Con una inversión de 3 millones de pesos. Si nada más montar una panadería buena vale 200 millones de pesos. Un taxi vale 120 millones de pesos. Para tener una utilidad de 2. Y trabajarlo todo el día. Nada más. Una papelería de barrio. Cuesta 30 millones de pesos. Yo le empecé a hablar del apalancamiento financiero. Pero en su mente yo sé que todavía le queda difícil entender. Que un negocio tan pequeño, tan grande. Se iniciara con un inventario tan pequeño. A veces nosotros hablamos con los empresarios. Y le aparecen las cifras que nosotros hablamos grandes. Lo que tiene que aumentar es su cabeza de empresario. Un empresario entiende el valor de tener producto disponible. Y entiende el alto costo de no tenerlo. Porque no tener producto es un costo de oportunidad muy alto. Es un costo de tiempo. Es un costo en transporte. Las personas que mueven el producto sin inventario. Se gastan sus utilidades yendo a comprarlo. En lugar de tenerlo disponible en todo momento. El que entiende el tema del inventario no espera. A que se le agote hasta el último producto para volver a comprar. Rodrigo me decía. Es que si yo tengo una papelería. Porque yo lo veía a él que compró. O sea, él compró más de 3 millones. Porque no lo pude convencer de iniciar solo con 3. Pero yo lo veía que él volvía y compraba seguido. Y él decía. Es que hasta en una papelería de barrio. No se puede esperar a que se acabe la última hoja. Para volver a ser pedido. Tenemos que pensar como empresarios. El cuarto punto. Es inteligencia financiera. Leyendo todos los libros de inteligencia financiera. Que hemos leído durante todos estos años en el negocio. Encontraba algunas cosas que a mí me rayaron la cabeza. Uno. El pensamiento de los exitosos. Los exitosos son arriesgados. Tienen perspectiva del tiempo. Tienen una autoimagen alta. Pero lo que más me causó curiosidad es. Cómo piensan o cómo toman las decisiones los no exitosos. Los no exitosos basan sus decisiones en cuatro temas. En el miedo. En la pereza. En la falta de conocimiento. Y en la comodidad. Cuando hablan de inversión. No lo hacen por miedo. Por pereza. Por falta de conocimiento. O por comodidad. Les voy a hacer un análisis como financiero. Y vamos a ver. Cómo piensa la gente no exitosa. La gente del común. Cómo reacciona ante los conceptos de inventario. O de invertir. Mira. Cuando escuchan las palabras inventarios. Las personas no exitosas. Lo ven como un gasto. Y dicen. Es que yo tengo que comprar eso. Es más. Lo ven a veces como un pasivo. Y siempre. Les va a dar miedo. En cambio. Los empresarios. Entienden. Que el inventario. Pertenece al activo corriente. El activo corriente. Se conforma. Por lo que tienes en caja. Lo que tienes en bancos. Y por lo que tienes en inventario. Para todo empresario. Es fundamental. Tener inventario. Lo que pasa. Es que. Si la mente no está. Formada. No lo vemos de la manera correcta. Los bancos entienden esto. Y por eso tienen productos. Para los miedosos. No es que. Lo que hagan los bancos sea malo. Lo que pasa es que tienen productos para todo el mundo. Y para los miedosos. Tienen productos como un CDT. Y te quiero hacer un ejemplo. Numérico. Para que lo entiendas. Y entiendas el poder que tenemos dentro de nuestro negocio. Con las primeras inversiones para un nuevo. Mira. El producto como el CDT. Tiene una rentabilidad del 4%. Y mucha gente lo toma. Y tú vas a ver. Muchos adultos mayores. Que toman decisiones de meter su platica en un CDT. Por miedo. Por pereza. Por falta de conocimiento en la mayoría de casos. O por comodidad. Porque prefieren que la plata se los maneje otros. Pero uno dice 4%. 4%. Efectivo anual. Y al final de que pasa ese año. Le descuentan el 7. De las utilidades. O sea. Le termina quedando el 3.6% aproximadamente. De su inversión. Si una persona mete 2 millones de pesos. Que no es una inversión. Si no es una platica que tiene ahí. 2 millones de pesos. En un CDT. Le pagan al final del año. 72 mil pesos. Por ese CDT. Pero la gente lo hace ¿por qué? Por miedo. Por pereza. Por falta de conocimiento. O por comodidad. Por eso los bancos aprovechan eso. Y entran al negocio. Y nosotros le decimos. Mira. Te tengo una oportunidad de negocios. Donde puedes hacerte libre financieramente. Viajar por el mundo. Hacer todo lo que siempre soñaste. Pero hay que dar un primer paso. Tu primer paso es. Inicia digamos con 600 puntos. ¿Cuánto vale? 2 millones. Y algunos se quedan quietos. Yo lo que les hablo de eso. Son cálculos financieros. Mira. 2 millones de pesos. Para un nuevo. Acá significan. 43% en margen comercial. Cuando vendan los productos. El 10 del mes siguiente. Te están devolviendo el 9%. En tu primera compra. Te van a devolver 15 mil pesos. Y te van a dar un bono. De 90 mil pesos. Por haber hecho los 600 puntos. Todo eso suma. Un 57% de rentabilidad. Sobre tu inversión. 57% de rentabilidad sobre la inversión. Lo que daría un banco en más de 15 años en un CDT. 15 años. Y se lo puede ganar en el primer mes. El problema es que la gente no toma decisiones de ese tipo. Por miedo. Por pereza. Por falta de conocimiento. O por comodidad. Eso es sin contar incentivos. Eso es sin contar si está corriendo el 300 plus. El 600 pro. Solo core plan. Nada más mira esto. Lo vamos a ver desde el punto financiero. Antes de vender el primer producto. Antes de que se haya vendido la primera crema de dientes. La persona que hace 600 puntos. El 10 del siguiente mes. Ya se ha ganado. El 9% de descuento por volumen. Y más o menos un 5% entre el bono del ActivaT y Gana. Y los 15 mil pesos de inicio del nuevo. Eso es 15%. Es lo que se ganaría en un CDT en casi 5 años. Sin haber vendido el primer producto. Pero tenemos que empezar a verlo desde ese punto de vista. Kiyosaki en el libro del cuadrante del flujo del dinero. Hablaba de un tema que es los pasos de bebé. Los pasos de bebé es como yo le quito los miedos a la gente. Para que empiece a pensar en inversión. Como la gente debe empezar a hacer inversiones con riesgos calculados. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ahí es donde yo veo la clave de formación de un nuevo en la práctica. Los primeros pinitos como empresarios. El poner a verificar lo que escuchan los audios ya en la práctica. Nosotros no hablamos de miles de millones de pedos de inversión. Nosotros hablamos de ese concepto que dice Kiyosaki de pasos de bebé. Vamos a hablarlo para una persona que, por ejemplo, no tenga dinero. No tenga dinero disponible porque el 95% de la gente no tiene dinero disponible. Pero, por ejemplo, puede acceder a una tarjeta de crédito. ¿Qué les digo yo? Míralo desde el punto de vista financiero. Una tarjeta de promedio en Colombia está cobrando el 2%. Eso va fluctuando. Pero alrededor del 2% siempre se mantiene. Eso quiere decir que si yo tengo una rentabilidad del 55%, yo tendría para pagar los intereses.